Aquí se encuentra un área muy verde, muy bonita. Como pueden ver, aquí está muy bonito toda esta parte. Este árbol se parece al salate, pero sabe qué árbol será. Aquí hay muchos puestos también. Como pueden ver, aquí vamos caminando para que vean aquí la orilla del malecón, aquí de Tuscueca. Miren, ¿qué les parece? Aquí la gente viene a hacer ejercicio, a caminar y a correr. Y aquí pueden ver ustedes la orilla del lago de Chapala. Aquí hay mucho zancudo, muchísimo. Pero aparte de eso, amigos, pues está muy bonito aquí, eh. Está bien bonito aquí la orilla, aquí del lago de Chapala, pero por el malecón de Tuscueca. ¿Qué les parece, amigos? Gracias. 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 Gracias.